Mateo Morral fue un anarquista en España que atentó contra los monarcas Lo comento, los monarcas salieron ingresos Mateo Morral nació en 1880 en Sabadell en Barcelona y murió el 2 de junio de 1906 en Torrejón de Ardoz en Madrid Fue un anarquista español, realizó el atentado contra el monarca Alfonso XIII y su esposa Victoria Eugenia el día de la boda Que se celebró el 31 de mayo de 1906 Como he dicho en la primera diapositiva, las figuras monárquicas salieron inglesas del atentado Por cierto, subía hace tiempo también de otro anarquista como fue Pardinas que intentó realizar un atentado contra el propio monarca en 1912 Pero que finalmente a quien asesinó fue al presidente del momento que era Canalejas Y con ello finalizo Comentar lo último que tengo al grado de historia Y si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y comentar Saludos, adiós ¡Gracias!